En su domicilio y en horas de la madrugada de este miércoles, el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Judas, José Pérez, fue blanco de un atentado. Sujetos no identificados dispararon en repetidas ocasiones contra su vivienda. De verdad no sé a qué viene este atentado, fueron que nunca pensé, yo escuché esta madrugada a las dos y media, los dos disparos los escuché, pero normal, yo no le paré bola, yo me senté en la cama y como a los 10 minutos me levanté a mirar cuando abro la puerta de mi alcoba para salir para la sala, veo un impacto de bala en la puerta y lo que hice fue encerrarme nuevamente en mi cuarto. El dirigente comunal recordó que a principios de este año su hermano también fue víctima de un similar atentado, cuyo agresor fue capturado por la policía. Y llamar las autoridades, llamé a mis familiares, no me contestaban en el momento, en ese momento llamé al presidente a sus juntas, a Salomón, para que me llamaran las autoridades para yo poder saber qué fue lo que pasó, qué estaba sucediendo. Sí, llegaron las autoridades aquí, toda esa cuestión, me llamaron, salga presidente, pues yo salí y me voy con la sorpresa que me le hicieron dos impactos de bala a la puerta, y toda esa cuestión, una de las ojivas quedó adentro de la casa, la otra quedó incrustada en la puerta. El dirigente comunal ya formuló la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.